El candidato del PRD a la Diputación Federal por el Distrito 2, Manuel Francisco Martínez Martínez, impugnó el resultado de tanto yuca debido a una serie de irregularidades detectadas durante el día de la contienda electoral. Entre ellas mencionó duplicidad en el conteo de votos a favor del PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Por ejemplo, si son 160 votos en los dos partidos, en la coalición lo vuelven a sumar y se hacen 320 votos. Y en ese sentido, a partir del día 10 de junio, implementamos un plantón ahí en las instalaciones del INE en tanto yuca con la finalidad de resguardar, vigilar, que la documentación electoral no sea extraída y de esa manera poder tener resultados confiables. Aunado a ello, denunciaron a dos presidentes municipales por la distribución de despensas y apoyos sociales a favor de los candidatos del PRI. Independientemente de esto, también hemos presentado varias denuncias en contra del presidente de Ixuatlán de Madero, en contra del presidente de Chalma, quienes han cometido delito electoral, siendo precisamente la distribución de despensas, de láminas, de cobijas en tiempos de calor y precisamente resguardados y protegidos por lo que es la policía estatal y la fuerza civil. La impugnación fue presentada ante la Junta Distrital Número 2 de Tantoyuca para solicitar el conteo voto por voto. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.